Dios, primero me llevó cuatro mil pesos y ahora me llevó siete. Y me dio mil falsificados. Me dio mil falsificados. Entonces usted ha sido víctima dos veces de... De re veces. De re veces con el mismo. Porque yo digo que es el mismo porque... Ellos lo vi en la cámara y dicen que es el mismo. Y es el que mando es que ella anda aquí porque ellos dicen que fue el que fue pan de cuquino. Es un ladrón, ladrón, ladrón. ¿Qué llamaba usted a hacer a las autoridades policiales? ¿Qué le voy a hacer a eso? ¿A los policías? Mira, yo no creo en esa gente. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí qué es lo que le hacen a los de aquí? Los de aquí no hacen más. Pero que ellos es lo que tienen que salir a buscar y no lo buscan. Ellos buscan, los policías de aquí no buscan ladrones. Que me lo digan a mí, que me lo digan a mí, que yo no creo en eso.